Porque había mucho desprecio por el pueblo, estaba muy arraigado el clasismo y el racismo. Entonces, pues esto fue una sacudida. No voy a invocarlo, iba yo a decir otra cosa. Mejor digo, para los del norte, para el habla norteña, fue una zarandeada, y para el habla de mi tierra fue una zamarreada. Ahora, ¿qué hacía falta?, porque ojalá, nada más les pediría. Bueno, son libres, pero por su bien, que algunos de los más enfadados guardaran silencio unos días, que se enfrearan. Porque ayer, por ejemplo, vi nada más el encabezado o la frase de la señora Denise Merker. Dresser, que siempre me ha costado el trabajo, pero sí hay diferencia. La señora Dresser, ¿por qué no lo pones? Estoy hablando de una doctora en ciencia política, la coordinadora de ciencia política. Me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos. José Fortís de Domínguez II. No, pero a este nivel, el pueblo es masoquista, el pueblo quiere ser esclavo, el pueblo no sabe, el pueblo es tonto. Entonces, mientras sigan pensando así, pues no van a poder conformar una verdadera oposición que hace falta, que se requiere en el país y en todo el mundo, para tener una auténtica democracia con libertades. Eso es lo que yo puedo comentarte, pero hay que esperar porque van a salir… Gracias. 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 Gracias.